Buenas noches Gracias Papuchi y Acuchi que estamos aquí nuevamente Vamos a hacer un tema ahora con Sol Latino, Cristian Flores Que dice así, aquí va Llegó la señora Por favor señora no se me ofenda Y no dé precioso amor, con prenda Es usted muy bella, es usted perfecta Pero entienda que yo Un contracepta Un amor temprano, color a fresa Un amor natural, agarararararara, hierba Por favor, señora, no se me ofenda Y no la puedo querer Como a ella, ¿cómo dice? Y al final de tu función ¿Quién sería yo? Un joven oscuro Seductora Por favor, señora, no se me ofenda Y no dé precioso Yo se lo agradezco, pero qué pena Y no me gusta el riso Soy una pena, ¿cómo dice? Y al final de esta emoción, ¿quién sería yo? Un ojo bien oscuro, sedutor Señora, perdone si lo ofendo Señora, escucha lo que traigo para ti Por favor, señora, no se me ofenda Mejor comprenda Resulta muy bella, resulta perfecta Pero quiero que me entienda Por favor, señora, no se me ofenda Te digo que no Mejor comprenda Y no la puedo querer, no la puedo querer Como a ella Por favor, señora, no se me ofenda Mejor comprenda Que no dé precioso amor Yo se lo agradezco, pero qué pena Por favor, señora, no se me ofenda Mejor comprenda Una flor artificial Así es ustedes Otra vez Cuchi, 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 cuchi Con Cristian Flores, son latinos y soquetas Que me viene a acompañar Por favor, señora, no se me ofenda Mejor comprenda Resulta una reina, pero no puedo quererla Mejor comprenda Pues no tengo razones, distintos motivos para tenerla Por favor, comprenda Son cosas de la vida Yo quiero caminar Por otra seca Por favor, comprenda Señora de mal lugar Discúlpeme, señora Nadie la adora ahora Discúlpeme, por favor, señora Pero yo no soy, yo no soy, yo no soy Llega ahora Discúlpeme, por favor, señora Y no se desespere Ya le llegará su hora Discúlpeme, por favor, señora Si usted va a encontrar Así, así otra persona Discúlpeme, por favor, señora Que le dé lo que yo no pueda Dale ahora Perdóneme si lo ofendo, señora Muchas gracias Dice así, aquí va Juega, juega Por mujeres como tú Hay hombres como yo Que lo que estoy pidiendo Que tú no puedas darme Dime si no merezco que me quieras Como te estoy queriendo O tal vez no tengo razones Para merecerme ser tu dueño O dime si es que a mí Me faltan requisitos Para romper el hechizo Entrar en tu mundo Y luego verte un beso O dime si es que a mí Me faltan requisitos O no tengo derecho A quedarme preso Sumido en tus sueños Que yo soy buen muchacho Y tú no te das cuenta Lo que estás perdiendo Siempre espere que espere Déjame pensarlo Ya no ves el cuento ¿Cómo dice? Que yo nací solo para quererte Ay, juégate a la suerte conmigo Que yo nací solo para quererte Ay, juégate a la suerte conmigo Estoy desesperado Tan enamorado Termina tu juego Eso era Yo no te ofrezco el cielo Tan solo puedo amarte Si te parece poco Dilo de una vez Sin más no es a rogarte Y al fin de cuentas Nadie sabe lo que es bueno Hasta que lo pierdes O dime si es que a mí Me faltan requisitos Para no perder el hechizo Entrar en tu mundo Y no bastes un beso O dime si es que a mí Me faltan requisitos O no tengo derecho A quedarme preso Sumido en tus sueños Que yo soy buen muchacho Y tú no te das cuenta Lo que estás perdiendo Siempre espere que espere Déjame pensarlo Ya no ves el cuento ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Que yo nací solo para quererte Ay, juégate a la suerte conmigo Que yo nací solo para quererte Ay, juégate a la suerte conmigo Estoy desesperado Tan enamorado Termina tu juego ¿Cómo? ¡Abroso! Juegate a la suerte Juegate a la suerte conmigo Ay, juégate Juegate a la suerte De lo que estoy pidiendo Que tú no puedas darme mi cielo Juegate a la suerte Juegate a la suerte conmigo Libérate Juegate a la suerte Dime si es que no me das con Que me quedas como yo Te quiero Juegate a la suerte Juegate a la suerte conmigo Y atrévete Juegate a la suerte Tal vez no tengo razones Para merecer ser tu dueño Juegate a la suerte Juegate a la suerte conmigo Y arriesgate Juegate a la suerte Dime si me faltan requisitos Para romper este hechizo Por mujeres como tú Hay hombres como yo Juegate a la suerte conmigo Juegate a la suerte conmigo Muchas gracias ¿Cómo? ¿Cómo? Esa está buena, Cristian Dice así, aquí va Te amo tanto que No lo puedo evitar Y a veces me da miedo Perderte Te amo hasta más Y a mí mismo Siempre llevo conmigo El olor de tu piel Es inmenso Y no lo puedo negar Estoy enamorado Y entregado a ti De una manera normal En esta canción Voy a expresar Mi verdad Eres lo más grande Que he tenido en el amor Yo no sé Si piensas que Por entregarme Ella me dio lo que no me da otra Yo no sé A ella le entregué Mi vida La que curó Mis heridas Yo siento aquí en mi piel El frío intenso del amor De la manera que me amas Soy adicto Por eso es que Me amo Soy un loco enamorado Yo no sé Por entregarme Cuerpo y alma Yo no sé Si piensas que estoy loco A ella le entregué Mi vida La que curó Mis heridas Mis heridas Yo no sé Piensas que estoy loco Te amo tanto que No lo puedo evitar Loco por ella Y a veces me da miedo Y eso soy yo Solo pienso en ella Lleva conmigo El balón de tu piel Solo pienso en ella Es inmenso Solo pienso en ella No lo puedo negar Solo pienso en ella Estoy enamorado Solo en ella Y entregado a ti Solo pienso en ella De una manera normal Solo en ella Sabroso Tampoco Ni piensas que estoy loco No lo puedo evitar Por entregarme Cuerpo y alma Eres lo más grande Solo pienso en ella Solo en ella Que he tenido en el amor Solo pienso en ella Solo en ella Que ella me dio Solo pienso en ella Solo en ella Lo que no me da otra Solo pienso en ella Doña de ella Que linda Que linda Te amo tanto que Muchas gracias Llévele chocolate Está gozando chocolate Está gozando Será que te llevaste algo de mí El día que te fuiste Digo cosa te miro tal vez Hablo dormido Pronuncio tu nombre despierto Me enojo sin tener motivos El arena del mar Te calqué Pero la brisa Borro tu figura Y hoy queda Recuerdos que me hacen heridas Con poco ya escribo ocasiones Descríbete dos corazones Me olvido del mundo Hace tiempo Soy peso de tu amor Es cierto Tenerá que vivir de emociones Tocarte tantas sensaciones Quizás esto es solo el comienzo Determiando el amor Que anda en mi corazón Será que estás perdido en un infierno Si es lo mismo que vivir sin ti Vivir sin ti Será que te amo tanto Que no puedo resistir Mi amor sin duda estás Será que es tan dañino Tu recuerdo Es tu presencia Volveré a vivir Volveré a vivir Será que me ha saltado el corazón Será que es tan dañino Tanto amor Será que sí Será que sí Será que me ha tenido Tanto amor Compongo y escribo canciones Te pinto entre dos corazones Como no darte mi amor Si ya te di mi vida Como callar tu nombre Si el corazón me lo dicta Como no sacias mi sed Si eres agua que aviva El mar de mis pasiones Para librar mis emociones La que me cura cuando estoy herido La que me guía cuando estoy perdido Así es esto en mi vida Mi única salida Soy como un niño Si estoy en sus brazos Hasta me duermo si la abrazo Es linda Así eres tú en mi vida Mi única salida Y como no voy a darte mi amor Si ya comencé Por entregarte mi vida No creía que dolié No pensé que tú me fueras A partir el corazón ¡Vale, vamos! ¡Vale, vamos! ¡Vale, vamos! ¡Vale, vamos! ¡Vale, vamos! Y no me digas que es muy tarde Porque sin ti no vivo Si volvieras a mí Si tú vuelves a mí Un mundo perfecto espera por los dos Si volvieras Si volvieras a mí Si tú vuelves a mí Un paraíso espera solo para ti Para ti Ti, 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 ti Si volvieras a mí Si volvieras No creía que dolié A tanto por error perderte Que estás impagando una condena Nunca pensé enamorarme solo con un beso Y extasiaré en tu cuerpo Mi amor y deseo Amor mío Eres tú que me dominas Me fascinas Porque todo lo haría Amor mío Es todo lo que quiero Ven, permíteme recorrer tu cuerpo Y ser dueño Amor mío Amor mío Amor mío Regálame tu encuentro piel a piel Nunca pensé enamorarme solo con un verso Y extasiaré en tu cuerpo Amor mío Tomo el teléfono Intento hablarte Pero repica Nadie me responde No sé dónde está Cash Tal vez Haciendo lo mismo como otro Haciendo cosas que jamás soñarán Y mientras tanto Me vuelvo loco De pensar cosas Me pongo nervioso Y al final Mi deseo Me brota por la piel Y hace maravillando tu cuerpo Sin parar Deseo la brisa de esa noche loca Deseo el perfume que quedó en mi piel Y este amor prohibido me desata Más placer Deseo tu beso con sabor de rosa Deseo una noche más Desde esa noche cuando fuiste mía No tengo vida sin tocar tu cuerpo Vaya Llegó la amiga Ya no sé lo que decir Sobra las palabras y dicta mi ser Eso es bien el amor que está dentro de mí Está ciega mi amiga y no lo puedes ver Contigo aprendí a vivir Este amor en silencio cada anochecer No ves que de rodilla estoy diciéndote Tu beso en mi mejilla De cara a mi piel Amiga Te pido que te quedes un poquito más Presiento Que voy a decir Y me voy a decir la verdad Amiga Para este corazón Si estoy cerca de ti Momiento Bien sabes que yo a ti no te podré mentir A ti tú recién es que te estoy amando Este amor te crece y que se me hace daño Me duele tus besos como tus abrazos Yo te quiero amiga como una mujer Para poseerte, para acariciarte Ya se ve el amor Yo vivo cada instante Si mira a mi solo me da tu reflejo Y esa diferencia a mí me va a matar Quiero ser tu dueño, quiero ser Tu amarte de tu amor Que sientes de sentir que te amé Ya se damos perfecto en todas partes Y yo estoy tan cerca y no puedes sentir Este amor amiga Ahí está Jushi gozando Amiga Te pido que te quedes un poquito más Quiero ser tu dueño, quiero ser tu amante Quiero ser tu amor De ahora en adelante Que quede bien claro Que quede bien claro Que quede bien claro Que quede bien claro Tú eres mi amiga Muchas gracias Yo también Regalame una noche Donde te entregues toda Que solo sea la luna La que acompaña la pasión El fuego de tu cuerpo Caliente aquí en mi pecho Y con tus furias ganas Le damos la razón Como dice Casiándonos de ganas de pasión Y locura Cubriéndonos la piel Solo con el amor Regalame una noche Que tu cenetal de tus labios Me embriague Que añegue como el vino Tu amor Para mí Y te entregues Como una fiera salvaje Y rompa las cadenas del amor Con loco frenesí Regalame una noche Regalame una noche Que solo sea derroche Que el tiempo se detenga Solo para los dos Y cuando nos amemos Y todo haya acabado Sellemos con un beso Esta entrega de amor Como dice Casiándonos de ganas de pasión Y locura Cubriéndonos la piel Solo con el amor Que tu cenetal de tus labios Me embriague Que añegue como el vino Tu amor Para mí Y te entregues Como una fiera salvaje Y rompa las cadenas del amor Con loco frenesí Venezuela Regalame una noche Que solo sea derroche Donde te entregues Que solo sea la luna Que acompañe la pasión Regalame una noche Que solo sea derroche El fuego de tu cuerpo Calienta que en mi pecho Y con tu furia ganas Y perdamos la raza Regalame una noche Que solo sea derroche Que solo sea derroche Regalame una noche Regalame una noche Que solo sea derroche El dulce en el tal de tus labios Añele enviro tu amor Para mí Regalame una noche Oye papuchi Dile a cuchi Que me regalame una noche 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 Muchas gracias Muchas gracias Un aplauso a los bailarines Que están por ahí gozando Son muchos que cumplen año hoy Quisiera en tu alma escarbar La forma que tienes de amar Para conocerme Quisiera poder penetrar A través de tu instinto carnal Y al fin descubrir El estilo infinito No es magia ferviente Sutil Lo que yo siento Al querer compartir De mi forma Contigo mi cuerpo Vicio Infinito de la gente De mi sentencia encontrarte Total viento En contra del mar Dime ¿Cómo puedo parar este vicio? 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 Vicio de besarte Vicio de tu alma escarbar La forma que tienes de amar Para conocerme Vicio de temerte Vicio de besarte Lo que yo siento Al querer compartir de mi forma Contigo mi amor ¿Cómo puedonelle bookman se hace ¿Cómo puedo parar este vicio? ¿Cómo puedo parar este vicio? Otra vez Hey, hey, hey Marganos ruiz Ch 감사 tuza Chico-Chico-Chico moon Chico-Chico-Chico Es la hora que todo llegará No te quites la ropa, que te lo quiero quitar No te quites la ropa por mío, que todo el mundo en la calle te quiere mirar No te quites la ropa, que te lo quiero quitar Por favor todavía, aún no siento tu boca y no sé si eres mía No te quites la ropa, que te lo quiero quitar No te quites la ropa No te la quites, oye mamá Un abrazo Si supiera Hola Te ves igual Te ves igual Te ves igual Te ves igual Hace tiempo que yo no, no sé de ti Te he buscado, te he llamado, loco por ti Mi amor Mi amor por ti mujer me desespera No puedo llevarlo a mi manera Es como estar cumpliendo una condena Si supiera Si supieras Mi amor por ti mujer me desespera Hola, ¿cómo estás? Te ves igual Me gustas de esa manera Si supieras Mi amor por ti mujer me desespera Quiero regar tu piel con mi amor Si supieras Mi amor por ti mujer me desespera Buena pensamiento de mí Para estar dentro de ti Si supieras Mi amor Cuanto te amo, te adoro y te quiero Ahí Y vuelve Si supieras Que te quiero la veras Si supieras Si a mi lado tú estuvieras Si supieras Que estoy cumpliendo una condena Si supieras Que estoy loco por ti Si supieras Un aplauso a las bailarinas Que están gozando esta noche Dice así Hoy que no estás aquí Eso no va a mi ventana Mi mundo se tiñe de negro Hoy que no estás aquí Parece que se burlará la noche Y al saber que no duermo Y al saber que no duermo Yo quisiera gritar Tal vez soy loco Me estupido y cerco Dejar que te fueras Pues mi orgullo quizás Y me callé cuando debí decir Que te amaba De veras Y preguntarte una y mil veces Si estás dispuesto a darlo todo Y me callé estúpidamente Y había llanto en tus ojos No fui capaz de retenerte Porque pensé que no te irías Pula el amor pero con creces Mi engaño pagaría Y me dejaste solo Y hoy que no estás aquí Necesito tu presencia Y al dolor de estar sin ti Se sumó tu indiferencia Tú eres como el sol de abril Tú eres fuego que me quemas Y así quién puede amar Quién puede amar así Si es preciso yo me iré A buscarte a donde vayas Yo no puedo contener Este peso aquí en el alma No sé cómo vas a hacer Pero tienes que entenderlo Que estoy dispuesto a dar Todo de mí Nosotros somos los sufridos Es bueno, que bueno Si es preciso yo me iré A buscarte a donde vayas Yo no puedo contener Este peso aquí en el alma No sé cómo vas a hacer Pero tienes que entenderlo Que estoy dispuesto a dar Todo de mí Todo de mí Todo de mí Hoy que no estás aquí Necesito tu presencia Y pregúntate una y mil veces ¿Qué estás dispuesto a darlo todo? Hoy que no estás aquí Necesito tu presencia Ajá Ajá ¿Quién soy yo? Yo soy Maelo Ruiz Te gustó mi regalo que te vi en el restaurante Seguro que me gustó Fuera de la foto Fuera de la foto Y de la carta Hoy que no estás aquí Necesito tu presencia Es preciso yo me iré A buscarte a donde vayas Hoy que no estás aquí Necesito tu presencia Yo no puedo contener Este peso aquí en el alma Abrazo Enrico Muchas parejas pasan por estas Siempre siento yo me iré A buscarte a donde vayas Yo no puedo contener Este peso aquí en el alma No sé cómo vas a hacer Pero tienes que entenderlo Que estoy dispuesto a dar Todo a mí ¿Por qué me pagas así? Bueno, dice así Pasan los días Pasan las horas Si tú no estás Siento el vacío Y la nostalgia De no verte jamás Como deciste Cara a cara Que si tú te vas Muere mi alma En silencio Muere de soledad Como dice Este amor que le saca Que envenena El sentimiento Y acabó con mi vida Y me ha robado el sueño Y ha llegado Si dices Que no se ha llevado El viento Este amor de los dos Que una vez fue locura Este amor de ternura Y de dolor Es un amor Es un amor Que mata Dame tan solo La esperanza De que volverás Tu recuerdo Solo hace Que yo te ame más Te necesito Como el aire A respirar Se va mi fuerza Mi sentido Pierdo mi voluntad Como dice Este amor que le saca Que envenena El sentimiento Y acabó con mi vida Y me ha robado el sueño Y ha llegado cenizas Que no se ha llevado El viento Este amor de los dos Que una vez fue locura Este amor de ternura Y de dolor Es un amor Que mata Ese amor que me mata Este amor que no entiendo Este amor que me sangra Que envenena El sentimiento Este amor que me mata Este amor que no entiendo Y acabó con mi vida Y me ha robado el sueño Este amor que me mata Este amor que no entiendo Y ha llegado cenizas Que se ha llevado el viento ¿Quién soy yo? Otra vez más en un ruido Cuchi 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 Con Cristian Paris 70 Que me está acompañando aquí Cuchi Me está gozando Lo sé todo Este amor que me mata Este amor que no entiendo Dame Tan solo una esperanza Deje que volverás Este amor que me mata Este amor que no entiendo Te necesito como aire A respirar Se va mi fuerza Viendo mi voluntad Que viva Latinoamérica unidad Que viva las mujeres Bellas y hermosas De Latinoamérica unidad Este amor que me mata Este amor que no entiendo Este amor que me salga Que envenena El sentimiento ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Dice La Y por qué Pregúntate nerviosa Cuando me alejé No lo sé Respondí sin saber Y en silencio lloré Y viví Lo más lindo de todo aprendí Emociones, amor, desamor Penas y alegrías Todo disfruté Rejece Porque al pesar de lo lejos Sería para mí Al final La distancia no importa Si he vuelto por ti Un día más Para andar, para hablar, para amar Para contarte mi historia de amor Para cantarte Nuevamente una canción ¿Cómo dice? Si te vas yo me muero, no Por amor de Dios Quédate a mi lado Para lo mejor que yo Encontré la vida No te dejo escapar No Y pensé Y pensé Que en Dios se cierra los labios Ella puede beber Pero sé Que mi nombre en su pecho Grabado Dejé Y seré Lo que quieras Si me haces feliz Quiero contarte mi historia de amor Para cantarte Nuevamente una canción ¿Cómo dice? Si te vas yo me muero, no Por amor de Dios Quédate a mi lado Tú eres lo mejor que yo Encontré la vida No te dejo escapar No 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 Si te vas me muero Y por qué preguntaste nerviosa Cuando me alegué no lo sé No Si te vas me muero Respondiste sin saber Y en silencio yo lloré Me voy Otra vez Bien, bien Un chico, 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 chico Un chico, chico Y te afloré Y soy esta que me está acompañando aquí Me voy No, no Si te vas me muero Emociones, amor, desamor Venas y alegría Todo disfrute No, no Y te vas me muero Para contarle mi historia Para cantarle nuevamente una canción Amor de Dios Amor de Dios, quédate a mi lado Si te vas me muero Tú eres lo mejor que yo encontré Si te vas me muero No te dejo escapar Me voy Me voy Me voy Me quedo Me voy Me quedo Me voy Me quedo Quiero llamar a Chocolate Para cantar este tema Conmigo Vente para acá Chocolate Es una pena Que tú seas así Que no te guste ser llevada Por la buena No entiendo cómo tú pretendes ser feliz Con ese idiota que te trata Como a una cualquiera Un día Te hará falta mi amor Y no lo digo por despecho Aunque parezca Te equivocaste al elegir Entre él y yo Pero te vas a arrepentir La vida entera Todo el mundo a la usted le viene Cuando tu piel ya no le existe Y te abandoné Al descubrir con amargura Que tiene a otra Te va a doler Como me está doliendo ahora Que me dejas Pero este amor No ha de durarme Para siempre Yo te lo advierto de una vez Mejor me vuelvas ¡Cocoarte, traboso! ¡Qué bueno! Sé que algún día Te hará falta mi amor Y no lo dirá Por despecho Aunque parezca Te equivocaste al elegir Entre él y yo Pero te vas a arrepentir La vida entera Te va a doler Te ardo temprano Y a verano Que te toca Cuando tu piel ya no le existe Y te abandoné Al descubrir con amargura Que tiene a otra Te va a doler Como me está doliendo ahora Aunque me dejas Pero este amor Va a durarme Para siempre Y te voy a ir Toda una vez Mejor Ni vuelvas Mejor Ni vuelvas Canto a la Argentina Perú Y yo sé que te va a doler Tarde o temprano Ya verás Lo que te toca Cuando tu piel no le existe Y yo sé que te va a doler Como me está doliendo ahora Que me dejas Que me dejas Y así que no te importa Y yo sé que te va a doler Yo sé que algún día Yo te voy a hacer falta Mi amor Otra vez Mucho por aquí La tope Perú Puerto Rico Pepepe Oye Segurarte te quiero Te vengo cantante Revento Perú Perú Que me está lento Y canta en cantina Tremendo sonero Chocolate Del Chibucayau Y yo sé que te va a doler Te equivocaste al elegir Tú te vas a arrepentir Y así no podrás vivir Sabiendo que la pena te haga Y yo sé que te va a doler Y yo sé que te va a doler Porque este amor No ha de durarme para siempre Tremendo Yo sé que te va a doler Yo sé que te va a doler 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 Fuerte los aplausos para Maelo Ruiz ¡Suscríbete!